Por esa química quedan tus besos, porque a tu lado todo fue perfecto Me sobran razones pa' pensar en ti Verte con otro a mi me causa celos, quisiera volver a esos tiempos aquellos En que te hacía el amor, como quieres que te olvide Si cada vez que intento olvidarte, me olvido del olvido y comienzo a recordarte Como quieres que te olvide, si cada vez que intento olvidarte Me olvido del olvido y comienzo a recordarte Seguro que si te veo no pararíamos de besarnos Para mi todos los días sería nuestro aniversario Te amo con todas las letras del abecedario Mi amor no tiene precio, no tiene horario Mi fecha de vencimiento en el calendario Si no llegas tú sería un corazón solitario Recuperemos este amor Tú y yo juntito los dos Como quieres que te olvide, si cada vez que intento olvidarte Me olvido del olvido y comienzo a recordarte Como quieres que te olvide, si cada vez que intento olvidarte Me olvido del olvido y comienzo a recordarte Por esa química quedan tus besos Porque a tu lado todo fue perfecto Me sobran razones pa' pensar en ti Verte con otro a mi me causa celos Quisiera volver a esos tiempos aquellos En que te hacía el amor Como quieres que te olvide, si cada vez que intento olvidarte Me olvido del olvido y comienzo a recordarte Como quieres que te olvide, si cada vez que intento olvidarte Me olvido del olvido y comienzo a recordarte Donde quiera que estés, espero que puedas escuchar esta canción Te lo dice Panchito R La rana Anemic Flow verde